Casey López Cadavid, de seis años de edad, nacida en Valledupar, decidió este año liderar una campaña de recolección de regalos y alimentos no percederos para los niños vulnerables de la ciudad. Buenas noches, señor Waldo Anaya. Gracias por la invitación. Que Dios lo bendiga. El objetivo de la campaña es lograr darle regalos y alimentos a los niños y mamitas el próximo 18 de diciembre, por lo que está acudiendo a los Corazones Solidarios para recibir las donaciones. Quiero aprovechar esta oportunidad para llegar a la comunidad valduparense a que se una a esta hermosa campaña, donando un juguete o alimento no percedero, que irán para los niños más necesitados de la ciudad. Casey ha querido tocar los corazones de muchos vallenatos para que la apoyen en esta gran campaña navideña. Quienes deseen hacerlo pueden contactarla a ella o a su mamá en los teléfonos celulares 317-582-9003 y 316-656-4441. Con tu apoyo podremos sacar una sonrisa a muchos niños. Gracias. Dios los bendiga. Con esta iniciativa, Casey López busca que ese día los niños puedan disfrutar de un día diferente, que se sientan importantes pero sobre todo felices. Que tengan una feliz Navidad. Los teléfonos celulares para apoyar esta hermosa campaña de Navidad son 317-582-9003 y 316-656-4441. Con esta iniciativa, Casey López, de la Comisión 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 de la